hola streamers el día de hoy les vamos a enseñar otros canales en el roku no olviden que siempre deben verificar los últimos canales en el streaming channel store que siempre van a estar actualizados como pueden ver hemos entrado al menú y hemos buscado los más recientes agregados al channel store los más populares los mejores gratuitos y así encontramos que siempre hay nuevo contenido en esta ocasión les vamos a enseñar un canal de habla hispana en eeuu se llama sol televisión y como ustedes verán viene con dos opciones televisión en vivo en inglés y en español ambos son exactamente lo mismo la única diferencia es el idioma en el cual se enseña como no podemos enseñar el contenido por temas de derecho de autor lo hemos editado pero los invitamos a que agreguen el canal le vamos a enseñar también steer tv que es un canal en inglés para aquellos que están en los eeuu y este canal condensa básicamente muchas televisoras de los eeuu este canal es bastante bueno ya que tiene tanto contenido en vivo como on demand ustedes podrán escoger la región en la cual ustedes quieran ver noticias de los eeuu o contenidos de eeuu y él les permitirá escoger una televisora local como ustedes pueden ver vamos a poner una ciudad en el menú y una vez decidamos escoger una se cargará el contenido de esa región nosotros estamos buscando contenido de florida que es el que normalmente conocemos pero hay tanto del norte como del este el oeste y el sur de los eeuu así que ya lo saben el contenido es bastante bueno nuevamente no lo vamos a enseñar por temas de derecho de autor ya que nos han hecho varios llamados de atención por estar enseñando contenido de otros productores sin la autorización entonces para evitar problemas los invitamos a que añadan las aplicaciones y ustedes hagan la prueba está cargando el contenido es bastante bueno es en calidad hd y carga sumamente rápido como pueden ver hay tanto contenido en vivo como les habíamos comentado así como deportes y también contenido en demand que es lo piden a medida lo quieran ver esperamos que este vídeo haya sido de su agrado no olviden suscribirse a nuestro canal en youtube estamos bajo streaming army también nos pueden buscar en twitter y en facebook bajo streaming army y nuestra página web oficial blinport.com muchas gracias y hasta luego no olviden suscribirse a nuestro canal es muy sencillo le dan al botón de suscribirse y acuérdense de para poder recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo hacer clic en la campanita verán que tiene el simbolito de que estará sonando y esto quiere decir cada vez que subamos un vídeo se mantendrán al tanto de todo lo que hacemos gracias y hasta luego vamos a ver